El día de hoy les voy a enseñar la mejor configuración para hacer streams barra videos en OBS Pues bueno el paso 1 va a ser poner el OBS como administrador Así que bueno vamos a darle clic derecho al programa y luego vamos a irnos a abrir la ubicación del archivo Ya que estamos acá en la ubicación del archivo vamos a buscar donde dice OBS64.exe o nada más OBS64 Vamos a dar clic derecho y luego vamos a dar a propiedad Ya que estamos en propiedades vamos a irnos acá donde dice compatibilidad Y bien acá donde dice ejecutar este programa como administrador le van a dar a ustedes a la casilla Se le van a dar a la palomita Lo que hará esto es poner siempre a la hora de pues abrir el programa Nos va a aparecer como una advertencia o no advertencia sino como que quieres poner el programa como administrador Y te va a aparecer si y ya Ya después le vamos a dar en aplicar y aceptar Y listo si te funcionó pues tienes que aparecerte como un escudo así de azul y naranja y ya Y bien porque es muy importante poner esto a la hora de grabar juegos con el OBS sin el administrador puesto Pues bueno lo que pasa es que la grabación a la hora pues dejar de grabar y checar el video va a estar todo lagueado Y pues poniendo el programa como administrador como dice administrador pues le va a dar la prioridad al programa Y pues bueno después de eso a la hora de grabar no se va a ver lagueado Por eso digo que es muy importante Pues bueno ahora vamos con el paso 2 que ahora si este es dentro del programa Vamos a empezar yéndonos acá a archivo y ajustes o simplemente yéndonos acá donde dice ajustes Ya que estamos aquí le vamos a dar donde dice video Y bueno en este momento ustedes les va a dejar cambiar pues las opciones que están acá Pero a mi no porque pues porque estoy grabando Así que voy a dejar de grabar con el OBS y voy a empezar a grabar con el celular Así que nos vemos Donde dice resolución de la base lienzo y resolución de salida escada Vamos a picarle acá vamos a picarle a la flecha Y vamos a poner donde pues el más bajo que sería 1280x720 Y vamos a hacer lo mismo con este de abajo Y luego en filtro de escalada vamos a poner en bicúbico escalado fino 16 muestras Que ya en default te va a poner así el OBS Y luego acá donde dice valores comunes de FPS Ustedes van a tener en 60 pero le van a poner en 30 Que pues bueno los FPS son los fotogramas por segundo Entre más fotogramas haya pues más fluido se va a ver Pero obviamente eso te va pues a quitar rendimiento y obviamente quitar FPS Así que lo más recomendable y lo más óptimo es ponerlo en 30 Vamos a darle en aplicar y luego nos vamos a ir acá donde dice salida Aquí estamos en salida pues bueno hay dos modos Está el modo de salida sencillo y el avanzado Esto depende si tú quieres usar el sencillo y el avanzado Así que les voy a mostrar dos configuraciones que pues bueno a mi me funcionaron en su momento Acá donde dice bitrate de video que ojo de hecho estamos acá en la parte de emisión Ahorita lo que vamos a configurar de aquí es de la parte de emisión O sea de los directos Luego vamos a configurar de acá de la grabación Pues bueno aquí donde dice bitrate de video Este es el bitrate que bueno esto tiene que ver con el internet que tenga Lo que le voy a poner esto si ya se pues depende a mi conexión o a mi internet Porque bueno les voy a enseñar en este momento como Pues bueno vamos a irnos a la página de speedtest Y a continuación vamos a hacer una prueba de nuestro internet En mi caso a mi me salió de descarga 94 megabytes Y de subida 22 megabytes Que bien la subida aquí es lo importante Te digo que depende a ti no te va a salir lo mismo que a mi o a lo mejor y si A lo mejor a ti te pueden salir 4 de subida 5 de subida 100 de subida Yo que se Pues bueno ya que ya tengamos nuestros datos de subida Les voy a enseñar que hay que hacer Hice como un blog de notas Así que pues bueno Si ustedes tienen 4 de subida Vamos a ponerle en OBS 4000 Como podrán ver Como podrán ver tengo 2500 Pues vamos a ponerlo pues 4000 Y listo Bien en caso que tengas 4.5 megabytes Le vas a poner 4500 Y si tienes 6 le vas a poner 6000 Y si tienes 10 10.000 Como podrán ver tengo 22 Así que puedo ponerle pues 10.000 Vamos acá y le voy a poner 10.000 Pero lo recomendable es ponerle 4000 Luego aquí abajo donde dice bitrate de audio Esto si si depende de tu micrófono Bien a lo mejor y tu tienes A lo mejor y la OBS te pone aquí de default 160 de bitrate Y a lo mejor y tu tienes 320 Y bien te voy a enseñar a como saber que tengas Esos 320 o cualquier otra cosa Vamos a darle aquí en Windows Y luego en ajustes Luego le vamos a dar acá donde dice sistema Y luego acá donde dice sonido Luego ya que loco que estemos en sonido Vamos a irnos acá donde dice panel de control de sonido Y luego que estemos aquí Vamos a irnos acá donde dice grabación Vamos a darle click a nuestro micro Que en este caso pues es este Y vamos a darle en propiedades Aquí estamos en propiedades Vamos a darle acá donde dice opciones avanzadas Y como podrán ver aquí dice 192.000 Hz o de bitrate Ponle Te aparece aquí lo más bajo Y pues si te aparece que le puedas poner 192.000 Pues obviamente súbelo Te va a ayudar obviamente a que se escuche mejor tu micrófono Así que si tú lo tienes acá en 44.100 Pues vas a ponerlo a 192.000 Vas a reiniciar la PC y listo Porque cuando lo pongas en 192.000 Pues a la hora de grabar algo No se te va a escuchar en el micro Pues te tendrás que reiniciar Y vamos a volver a OBS Vamos a darle acá en bitrate de audio Y como podrán ver Y en vez de ponerlo en 160 Vamos a ponerlo en 192 Así que voy a volver a la cámara Porque esta opción es muy importante Pues bueno ya volvimos a la cámara Y pues bueno Acá donde dice codificador Aquí nos va a aparecer Software X264 Y bueno Esto es súper importante Porque el codificador Pues a la hora de grabar los videos Lo que va a pasar es que el procesador Va a estar lo que haciendo Pues ayudando O más bien El procesador va a hacer el trabajo de todo Y lo que aquí queremos Es que nuestra gráfico Los gráficos integrados O la tarjeta gráfica Haga esos trabajos Porque bueno En mi caso Yo tengo un Ryzen 300-200G El procesador Obviamente no va a aguantar Y a la hora de jugar A Fortnite O a Minecraft Obviamente va a haber tirones En la grabación Y en todo Así que nos vamos a ir acá En el codificador Y pues bueno Les digo que en mi caso Yo tengo un Ryzen 300-200G Pues bueno Le vamos a dar Y nos vamos a poner acá Donde dice hardware AMD O sea que es Hardware AMD Es nuestra gráfica Los gráficos integrados Si tú tienes una NVIDIA A lo mejor Y te va a aparecer algo de NBENG Pero pues bueno Lo importante es que le pongas En los gráficos integrados En vez de poner esta opción Así que le voy a dar Y listo Acá abajo donde dice Preajuste de codificador Vamos a poner Bueno vamos a tenerlo En balanceado Pero le vamos a poner En speed Pues bueno Eso es lo que va a hacer Es darle más rapidez A la hora de codificar De codificar Perdón Bien ya terminamos Con las configuraciones De emisión Ahora vamos con lo de grabación En calidad de grabación Podemos ponerlo acá En igual a la emisión Y bien En mi caso Lo voy a poner acá En igual a la emisión Y en formato de grabación Es muy importante Ponerlo en MP4 Y pues bueno Ya terminamos Con las configuraciones Del modo de salida Sencillo Ahora si Vamos con el avanzado En codificador Vamos a ponerlo en AMD O bueno En su tarjeta gráfica Luego en cambiar La escala de salida Vamos a ponerlo En 1280 x 120p O más bien ponerle Pues la resolución Que le pusimos acá En control de frecuencia CBR Taza de bits 4000 O sea los mismos bits Que pusimos En el modo de sencillo En preajuste Vamos a ponerlo En velocidad Porque bueno Esto lo que hará Pues es ponerle Más calidad Pues menos calidad Y nada de calidad En velocidad Pues obviamente Esto te va a ayudar Mucho en el rendimiento Y pues eso Sabes Pues bueno Y listo Ya con eso terminamos Ya lo demás No importa Luego vamos a irnos A donde dice Grabación Y lo mismo En formato de grabación MP4 Codificador La tarjeta gráfica La escala de salida 1280 x 720p Y ajustes de codificación Lo mismo CBR 13 bits 4000 Preajuste Pues equilibrado Bueno en mi caso Yo le puse equilibrado Pero pues ustedes Le pueden poner en velocidad Y listo Ya después nos vamos Acá arriba A donde dice audio Ustedes lo van a tener En 160 o en 128p Así que pues bueno Todo eso Todo eso Vamos a ponerlo En 192 Como en el caso Pues ya le puse Pues bueno ya 192 Acá arriba Pista Pues 8 Perdón Pista 2 192 Pista 3 Así Todo 192 Le vamos a dar en aplicar Y aceptar Y ahora vamos por lo último Vamos a irnos a ajustes Y luego vamos a irnos Acá donde dice avanzado Y acá donde dice prioridad Del proceso No les recomiendo Ponerlo en alta O mayor a normal Les recomiendo Ponerlo en normal Porque el juego Tenemos que tenerlo Pues en la mayor prioridad Para tener más FPS Y luego Como pues algo Pues yo que sé Pues algo normal Como dice ahí Así que lo vamos a poner En normal A lo mejor Ustedes lo van a tener Siempre determinado Como en alta Pero yo les recomiendo Poner en normal O mayor a normal Pues bueno Les digo que depende Podemos ustedes probar Poniéndolo primero A mayor a normal Y en alta Y así Y si les va mejor en alta Que en normal Pues le ponen en alta Yo en mi caso Pues lo voy a poner en normal Y pues bueno Esa ha sido toda Mi configuración Que uso Pues a la hora De grabar los videos Y próximamente Usaré para hacer streams Así que muchas gracias Por ver el video Hasta el final Si te sirvió Coméntalo Y dale like Y bueno Obviamente Suscríbete Así que sin más que decir Nos vemos En un siguiente video Chao We're gonna be alright We're gonna be alright